Buenas noches chicos y bienvenidos a este programa especial del canal TecnoFamily. Hoy, como muchos de vosotros ya sabéis, empezamos una nueva sección, un nuevo proyecto dentro del canal dedicado al mundo del ciclismo. Esta sección se llama El Pelotón. Lo hemos estado clicando un montón de veces y demás y le hemos dado bastante bombo. Y la verdad que el nombre no es muy especial, pero ni está muy rebuscado porque el pelotón y demás. Pero bueno, yo creo que es un nombre divertido en el cual así podemos hablar de todo lo relacionado con el mundo de la bici y lo separaremos un poco de nuestra temática habitual. Bueno, la idea que tenemos con el proyecto parte un poco de la base como creamos el canal principal. Al final, como sabéis, yo soy muy aficionado al mundo de la bicicleta y siempre estábamos intentando, o yo, por ejemplo, por mi parte, que consumo mucho contenido en podcast, pues nunca he encontrado un sitio donde, o un canal, un programa, donde se hable de todo lo relacionado con el mundo de la bici. Desde pruebas de material hasta, yo qué sé, carreras, hablar y charlar sobre normativas, que ahora que han salido un montón de normativas nuevas, de las leyes de la DGT con respecto a los ciclistas. Podemos también hablar de carreras y podemos dar nuestra opinión porque muchos de nosotros hemos corrido en un montón de sitios, un montón de carreras y os podemos contar nuestra experiencia y daros nuestra visión de si son recomendables o no. Y también una parte muy importante, sobre todo rutas, que los cuales hemos hecho y si hemos hecho una ruta chula, la podemos compartir, pues os compartiremos, os enseñaremos fotos, os pondremos los enlaces de Wikiloc para que las descarguéis. Y, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? La idea es tener un sitio donde podamos hablar de todo lo relacionado con el mundo de la bici y crear un poco una familia, una comunidad chula donde los que ya nos conocéis o conocéis el canal, pues ya sabéis que estamos aquí todos los jueves, emitimos en directo, la gente del chat, pues tenemos un buen rollo, la gente comenta, nosotros sacamos los comentarios y, bueno, luego, como sabéis, luego los vídeos están colgados en nuestro canal y lo tendremos también en formato podcast para que lo podáis descargar, lo podáis escuchar en el coche mientras vais al trabajo y demás, ¿vale? La idea es hacer, en principio, un programa al mes. Dentro de un TecnoFamily habrá un programa al mes que lo dedicaremos al pelotón. En función de cómo vayamos viendo, que funciona, si os gusta, si queréis más o tal, pues subimos la frecuencia o incluso podemos, si vemos que peta mucho, pues hacemos un canal aparte, ¿vale? Para así no mezclar. Ahora falta presentaros un poco al resto del pelotón, ¿no? Como bien dice, porque hoy no está el pelotón y voy a estar yo solo dando pedales. Tenemos aquí el equipo que os lo voy a presentar ahora. Nosotros somos un equipo raro porque somos un poco como el Movistar. Venimos dentro del pelotón, somos dos líderes y luego tenemos dos, ¿cómo llamarlos? Dos gregarios, por así decirlo, ¿vale? Que ahora os lo presentaré. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentaros al co-líder, ¿vale? Y os voy a leer una descripción, os voy a dar una breve descripción y os lo presento. La descripción que él, cómo él se describe física y deportivamente. Pues bien, tenemos a nuestro amigo co-líder que se define como un apasionado del ciclismo y de las rutas mega largas. Le encantan los retos para ponerse a prueba y competir contra sí mismo. Cazador de experiencias y atrapador de sueños, o sea, tela marinera. Así que nada, damos paso a nuestro amigo Javier Barrientos, alias Barri, que muchos de vosotros ya le conocéis. Aquí lo tenemos. Bienvenido, Javi. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Está impecable. La he tenido que leer, porque eso de atrapador de sueños se complicó. Yo no sé de dónde saqué eso, pero ya tendré que explicar por qué me considero un atrapador de sueños. Bueno, eso seguro que tiene su explicación como todo, ¿no? Y muchas gracias a TecnoFamily por esta oportunidad. La verdad es que soy un apasionado de esto, de, como sabéis, un cansino, un apasionado. Cuelgo muchas rutas, pero mis rutas son rutas, no son rutas estándar, rutas con fotos, acompañadas de fotos, de experiencias. La verdad es que es un mundo que me apasiona y cuando me planteasteis esta oportunidad, la verdad es que vi el cielo abierto. Porque, bueno, me voy a poner en mi mundo, realmente. Ya verás, esto como no hay nada más fácil que hablar de cuando algo te apasiona y te emociona, ¿no? Yo creo que llegar aquí una vez a la semana y sentarnos a charlar sobre todas las cosas que se nos ocurran, que vayan saliendo, pues yo creo que al final es algo fácil, ¿no? No es como en el trabajo cuando tengo que hacer una presentación y dices, ostras, pues me cuesta. Esto al final disfrutamos. Es como una conversación de amigos y colegas. Bueno, pues os paso a presentar a nuestro primer gregario, que la descripción es cuanto menos graciosilla. Bueno, pues por otro lado tenemos al gregario número uno, que se define como exjugador de fútbol, exjugador de pádel, jugador profesional de petanca. Es una persona que busca deporte entretenido para volver a la actividad y dejar de ser una planta. Con ganas de que le convenzcamos para iniciarse en el mundo de la bicicleta, aquí tenemos a nuestro amigo Alejandro. Efectivamente, buenas noches a todos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Barry. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Efectivamente, me gustaría volver un poco a la actividad física. Yo he jugado muchas veces al pádel durante muchos días seguidos. Y bueno, por este pequeño problemilla mundial que hay hoy en día, pues estoy deseando encontrar un deporte que pueda hacer tanto indoor como outdoor. Y creo que desde que habéis planteado primero esta sección del pelotón y segundo, este programa que se viene con muy buenas ideas para trabajar dentro de tu propia casa, creo que puedo encontrar igual el deporte estrella. Y por supuesto, si he encontrado el deporte estrella, lo voy a poner aquí y voy a salir en directo con la bici, sin ningún tipo de problema. Vamos. Bueno, pues es lo que buscamos. Luego, ahora cuando terminemos de presentar al segundo gregario, comentamos un poco el objetivo y a ver si lo conseguimos. Bueno, por último y no menos importante, tenemos a nuestro gregario número 2, que es, para los que conocéis el mundo del ciclismo, es el encargado de subir los bidones cuando tenemos eldos que vamos tirando del pelotón. Pero no, por eso, es menos importante. Pues aquí tenemos a un señor que es un amante no correspondido de la bicicleta y en lucha constante con la gravedad. Su gran enemiga. En busca del tiempo perdido para seguir disfrutando de aperitivos en plazas de pueblos, tenemos a nuestro señor César. Vamos. Muy buenas noches, chicos. Lucha constante con la gravedad, señor. Sí, eso es lo que viene a decir. Es que a mí me gusta mucho la bici, pero me pones un bordillo y ya la hemos liado. Y una barra ya ni te cuento. Si tengo que subir más de un metro ya, vamos fastidiados. Os digo una cosa, si esto es el movimiento extraño, me pido bisconti. Aquí, a mi bola y a disfrutar de la vida. Eso de los bidones ni bidones. Tengo muchas ganas de empezar esto porque a mí me gusta mucho el ciclismo, pero mucho de verlo y de practicarlo, bueno, pues lo que puedo, lo que puedo. Yo, como te decía en la descripción, a mí me gusta salir en plan tranquilo, muy verano azul, de salir por el granito tranquilamente, ir conociendo plazas de pueblo, tomarte una caña, volverte allí, sentirte bien contigo mismo, ¿no? Porque has hecho un poco de deporte y demás, pero desde el punto de vista de disfrutarlo. Yo no soy como vosotros que os pegáis carreras y rutazas muy largas. Yo creo que es lo bueno que va a tener esta sección, ¿no? El hecho de poder tener o ver el ciclismo desde puntos de vista distintos, ¿vale? Personas que estamos muy metidos en el mundo de la bici y otras dos personas que no conocen de nada, pues yo creo que nos va a dar ese apartado o ese salseo, ¿no? Que al final nosotros damos por hecho cosas que a lo mejor nos parecen de manera normal y de repente, pues ellos nos pueden decir, oye, no sé de qué estás hablando o esto porque es así o esto porque es asado. Y son cosas que a lo mejor nosotros damos por hecho porque muchos de la gente que nos estará viendo y que nos ve, pues son aficionados a la bicicleta, compañeros de carreras y demás, que la mitad de las cosas, pues bueno, los damos por hechos. Pero lo bueno es que a tener a los dos gregarios aquí, pues tenemos la versión de iniciante, de gente que se inicia, que no tiene ni idea y que, bueno, vamos a intentar, pues, tener un contenido para todo el mundo, ¿vale? Objetivo, dos objetivos claros. Dime, Javi. No, yo quiero añadir que, bueno, yo tengo aquí un amigo, un gregario, que es el que sale conmigo asiduamente, con lo cual os podéis hacer una idea del nivel. Así se me queda a mí la cara cuando vuelvo de alguna que otra ruta. Ya te lo digo. Bueno, pues objetivos, ¿vale? Objetivo principal. Lo primero, como ya os he dicho antes, el objetivo principal es crear una comunidad y que podamos ir sacando temas y debatiendo y que disfrutéis un montón el contenido, así como nosotros que tenemos un montonazo de ideas, ¿vale? Y creo que puede estar chulísimo. O sea, que vamos a ir poco a poco y yo creo que esto va a ir para adelante. Y el objetivo número dos es que de aquí hasta el final de la primera temporada, que durará todo el año, pues, nuestro objetivo número dos es convertir en ciclistas aquí a los dos amigos gregarios, que, bueno, nos va a costar, pero poco a poco los vamos a ir metiendo en el mundo de la bici, explicándoles cosas. Y al final, el objetivo es que cuando se acabe la primera temporada, pues, sean unos ciclistas de provecho. Así que nada, si os parece, terminamos la presentación y empezamos con el primer programa. ¡Dentro! ¡Dentro!